¿Qué va a comenzar la jornada cultural a las 16 horas? Con bandas, que las voy a leer, Moloco y Que Esto Que El Otro y también van a estar los murgueros, que obviamente todos participan solidariamente y luego va a haber un taller que es muy importante sobre soberanía alimentaria y sorteos que ponemos en canastitas con productos que elaboramos los ferieros del Barque Libertad. Comentanos cómo comenzó esta iniciativa para aquellos que por ahí no conocen a la Feria de la Alimentación Sana. Bueno, mirá, hace 5 años, 3 familias de Anguil que son productores, no solo hortícolas sino también que tienen cactus, plantas ornamentales y buscando un lugar para ofrecer su producción. Se pusieron en contacto con otra par de gentes y así se fueron sumando 5 o 6 más productores con la idea de intercambiar los productos y encontrar como una cuestión también ideológica del comercio justo y de que la tierra a la mesa con toda esa cosa de camino a lo saludable, sin conservantes, sin colorantes, se fue sumando gente, 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 gente y la verdad que estamos, o sea, a veces no creemos que hace 5 años que ya estamos ahí y somos un grupo asambleario que eso es feria temática y bueno, un colectivo que sí, todos los sábados después de nuestro día de trabajo hacemos asambleas. ¿Pensás que hubo o está ocurriendo un cambio en la conciencia de los santarroseños de la importancia de consumir alimentos saludables, alimentos naturales, sin conservantes? Sí, sí, yo creo que muy lentamente, porque bueno, ese espacio, viste, da para charlar y conversar, viste, con los clientes, con la gente que se acerca, con los consumidores y que el cuerpo te lo pide, como decíamos hace un rato, viste, y mucha gente aún no sabe que está ese espacio y mirá que hace ya 5 años, entonces te preguntan, viste, y eso está muy bueno, viste, conversar con la persona que va a comprarte o te pregunta, vos lo hacés, cómo hiciste, tenés tu casita, en tu casa tenés huertita, dónde lo conseguiste, esto tiene Monsanto, esto viene Monsanteado decimos nosotros entre nosotros y no sé, porque viste, que qué sé yo, bueno, está muy bueno eso, porque además que es eso, intercambio de saberes, viste porque quizás el que va a comprarte a vos también sabe de otra forma o te dice, mirá, podés envasar así, ¿no? y es muy enriquecedor, es muy enriquecedor estar en ese lugar